Bueno, sí, una hermosa noche como siempre, ya van varias, casi 20 cenas que he tenido la oportunidad de venir y es un momento lindo, se juntan todas las disciplinas deportivas, donde el espíritu del porteño se nota y la verdad que estoy muy contento de pasarla con el club, porque esto ayuda mucho, es volver a traer gente que por ahí no participa tanto, a los abuelos, a la gente grande que tiene la tradición de venir a esta fiesta y bueno, juntarnos con los jóvenes, con los chiquitos, premiar a los deportistas y bueno, y saber que el porteño está muy vivo y que bueno, tenemos que seguir creciendo, ¿no? Se está buscando eso, ¿no? En el club, que haya mayor unidad de todos los deportes me parece que en este nuevo evento se está logrando, como una premación como es todos los años y un evento distinto, especial. Sí, 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 la verdad que se está trabajando muy bien en eso, se están todos los deportes involucrados trabajando y bueno, es un club grande, ahí estamos logrando que todos pongan un poquito para que siga creciendo y hoy es una linda oportunidad de pasarlo en familia. ¿Cómo está el fútbol del club? ¿Cómo está esa disciplina tan linda? Bien, muy bien, muy bien, estamos bien en las categorías infantiles, los grandes que están participando con expectativas lindas para el año que viene y bueno, seguimos avanzando con el crecimiento con una mirada diferente, digamos, de participación, con buen trato, juego limpio, con lo que tiene el club como ideología. Bueno, la verdad que como siempre muy lindas, mucha gente está llegando, bueno, un poco el desorden de siempre de las mesas y demás, pero bueno, la verdad que disfrutándolo fue un día muy intenso, así que bueno, esperemos poder relajarnos, disfrutar de esta noche, que hay mucha gente del club, por suerte, que era un poco lo que nos habíamos propuesto. Logramos hacer una muy buena preventa, donde hoy al mediodía dijimos no hay más lugar ya y creo que desde que yo estoy en la comisión, ya más de seis años que estoy, es la primera vez que pasa, con lo cual la verdad que el tema, hubo mucho compromiso de los deportes, la escuela, de toda la comunidad que compone el club para lograr esto. Se trabajó mucho para que más de 400 personas, 450 personas estén aquí presentes, me imagino la felicidad del trabajo logrado. Totalmente, es lo que estaba diciendo, aparte de dónde nace, que nace del compromiso de la gente en acercarse, en colaborar, que es lo que estamos trabajando en el club fuertemente en estos meses, para empezar a... si bien hay que tomar todo lo nuevo que hay y que hay que aprovecharlo, volver a ciertos orígenes, ciertas raíces, donde el socio se sienta porteñista, que se sienta parte, que pueda participar, o sea, acercarnos al socio y bueno, y de esa forma generar una nueva, una comunidad, una dinámica de ida y vuelta, donde podamos hacer proyectos y cosas juntos entre todos. Bueno, ¿y qué se espera para esta noche? A ver, contanos un poco qué se va a vivir hoy. Bueno, hoy es la cena que va a atender la gente del club, deportistas, padres, familias, profesores que colaboran, va a haber shows, un show de cierre que es una novedad, que trajimos para tener un poco más de juventud y creo que también vino de la mano de la juventud que está ingresando a la comisión, que es un nuevo cambio que estamos tratando de hacer en la comisión, de traer generaciones nuevas para que nos den toda su experiencia también y todas sus ganas. A veces a uno le cuesta, pero bueno, estamos trabajando en eso. Así que nada, la verdad que esperamos que pase una noche muy linda, en familia, en comunidad del PAC, y bueno, disfrutar todo lo que hoy es el PAC, escuela, club, deportes, vida sana. Hoy escuché que el deporte genera endorfinas. Entonces acá una escuela con orientación deportiva y un club se respira a endorfinas, así que la endorfinas genera la felicidad. Bueno, estamos para eso.